Vomita tu sueño, vomita tu sueño Tu sucia pasión, tu juego prohibido, oído Vomita tu sueño en mi sala de espejos Y refleja un deseo tatuado En una noche colgado, mujer, sí, tinto, tinto ¿Por qué nadie me quiere cuando me bebo dormido? Fae, clavando un rosera, mirada y un beso, eso Son tus rosas caníbales, rosas en deseo Son tus rosas caníbales, espinas de fuego Fae, ¿por qué nadie me quiere cuando me bebo dormido? Fae, de aquí pa allá lo que queda que invita tú Vomita tu sueño, vomita tu sueño Fae, de aquí pa allá lo que queda